La libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano, necesario para su óptimo desarrollo personal, así como para la vida en democracia en general. Se trata pues de un derecho universal que toda persona debe de poder gozar y disfrutar, para que efectivamente una persona pueda gozar plenamente de dicho derecho, es necesario su ejercicio íntegro en sus distintos ámbitos y con sus diferentes aristas. Para ello, es necesario límites a la libertad de expresión con el objeto de garantizar un equilibrio frente a otros derechos y preservar así la paz y la sana convivencia social. El derecho de réplica se puede entender como la prerrogativa que tiene toda persona para que se inserte su declaración cuando haya sido mencionada en una nota periodística o cualquier otro medio de comunicación, siempre que esa información sea inexacta en su perjuicio o afecte su derecho al honor, a la vida privada o a la propia imagen. Por lo que este derecho surge como consecuencia de un daño en la imagen o en el honor de una persona quien ha sido aludida con información falsa o inexacta de manera directa o a través de algún medio de comunicación. Es bajo este supuesto que el sujeto agraviado se legitima a exigir al medio un espacio para aclarar su dicho. A pesar de que este derecho remonta a sus antecedentes al Parlamento francés en el año de 1795 en México, no fue sino hasta el año 2008 cuando se dio el paso decisivo para legislar con seriedad en la materia. Sin embargo, al día de hoy no se cuenta con un marco normativo a la altura de las circunstancias. Esto, a pesar de la gran influencia que tienen los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, en la opinión pública. Hoy más que nunca es necesario establecer límites a los comunicadores y a los medios a fin de proteger y garantizar el derecho de las audiencias. Para garantizar el pleno goce del derecho de réplica, resulta necesario que la legislación en la materia defina claramente los derechos y las obligaciones respectivas a cada uno de los sujetos que intervienen, en donde destacan principalmente los deberes que habrán de imponérsele al medio de comunicación denominado por la ley como sujeto obligado y que aseguren que las personas agraviadas podrán efectivamente ejercer su derecho a la rectificación de la información difundida. Esto, desafortunadamente, no se da en las disposiciones normativas establecidas en la minuta en cuestión, al contar incluso con contradicciones entre lo estipulado en unos y otros artículos, tal es el caso del artículo 18, el cual de forma correcta establece la obligación de los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida de las agencias noticiosas a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas le envíen. Es decir, no solamente las agencias noticiosas que en un origen difundan la información estarán obligadas a rectificarla en caso de ser procedente, sino que todos los medios de forma secundaria o derivada lo hayan transmitido, tendrán de igual manera la obligación de difundir dicha rectificación. Sin embargo, de forma increíble, en el precepto posterior, en el artículo 19, se establece en su fracción octava, dentro de las causales por las que pueden negarse los medios de comunicación a difundir la réplica, el supuesto de que podrán hacerlo cuando la información publicada provenga de una agencia de noticias y que se haya citado a dicha agencia. Es decir, se trata de dos disposiciones contradictorias en donde en la primera se afirma la obligación de todo medio de comunicar, de respetar y hacer valer el derecho de réplica debiendo difundir la rectificación independientemente de la fuente de la que provenga dicha información, mientras que en el segundo establece un candado a favor de los medios de comunicación para que con toda facilidad puedan desechar la pretensión del agraviado a transmitir su réplica con la simple citación de la agencia noticiosa que originalmente difundió la información. Tal contradicción entre disposiciones deriva una ley débil con un sentido que no se determina claramente y que ocasiona una serie de dificultades para ejercer este derecho. No solamente se dota de herramientas los medios de comunicación para destacar la transmisión de la réplica a su árbitro, sino que inclusive se impide el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, es necesaria la derogación de la fracción octava del artículo 19 del proyecto en aras de mantener incolumbre la esencia y la finalidad por la que el mismo fue elaborado. Es cuanto, presidente.